Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca Samsung, el modelo es el J6. Al hacerlo correctamente no se nos va a bloquear con la cuenta de Google. Para hacerlo vamos a desplazar hacia arriba, entramos a la opción que se llama ajustes, bajamos hasta abajo, entramos a donde dice acerca del teléfono y aquí están los datos del teléfono, bajamos hacia abajo y vamos a entrar donde dice restablecer. Aquí vamos a entrar a la opción llamada restablecer valores predeterminados y aquí nos indica que toda la información se va a borrar, así mismo las cuentas de Google. Bajamos hasta abajo y le ponemos restablecer, eliminar todo. Listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a restablecer completamente, borrando todos los datos, toda la información y por ende también se van a quitar las cuentas de Google y una vez que inicie nuestro teléfono Samsung Galaxy J6 no va a pedir el asistente de configuración la cuenta Google que en ocasiones la olvidamos y no podemos acceder a nuestro móvil. Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.